Tare, me da mucho gusto saludarte, un saludo respetuoso para ti y para todo el auditorio. Efectivamente ya estamos en el marco del tianguis turístico de los pueblos mágicos, aquí en Oaxaca, donde se dan cita los 132 pueblos mágicos de todo el país. Así que muy contentos, querido Tare, de ser los anfitriones de la calidad y de la calidez en el bello estado de Oaxaca. Gracias, Juan Carlos. Preguntarte, ¿qué es el tianguis turístico y cómo puede potenciar esta industria? Este evento que entiendo es de notoriedad nacional e internacional. Bueno, pues cabe mencionar que existen en el país dos tipos de tianguis turísticos. Uno que es el tianguis turístico convencional, que ya va en la edición número 46 y que de forma reiterativa se lleva a cabo en Acapulco y después en otra ciudad. Pero este, de forma particular, en el que estamos hoy en Oaxaca, es el tianguis, pero de los pueblos mágicos. Así que cada año va cambiando de sede. Este año le toca a Oaxaca. El siguiente año se le da el libro de cargos para que se vaya al estado de Hidalgo en el año 2023. Pero hoy tenemos la oportunidad, los oaxaqueños y las oaxaqueñas, de poner en una vitrina turística a nuestros seis pueblos mágicos de Oaxaca de cara a todo el país y poder decirle a toda la nación que Oaxaca está preparada para poder sede de cualquier tipo de eventos de índole nacional e incluso internacional. Así que hoy tenemos la oportunidad de poder recibir a 132 pueblos mágicos que traen sus artesanías, que traen el folclor, que traen el color de cada una de sus comunidades. Pero no solamente eso, Tare, sino que también aquí en el Centro de Convenciones tendremos a nuestras cocineras tradicionales, a las oaxaqueñas, recibiendo con esta gastronomía rica que tenemos en el estado a estos 132 pueblos mágicos, pero que además se suman otras cocineras tradicionales de otros estados, como de Yucatán, como de Morelos, como de Hidalgo, como de Tlaxcala, que claramente son pioneros en la gastronomía de este país y que hoy tenemos la oportunidad de que convivan nuestras cocineras tradicionales con las mejores cocineras tradicionales del país y que por supuesto estoy seguro que vamos a quedar muy bien ante los paladares de todo el país, querido Tare. ¿De cuándo a cuándo se lleva a cabo este tianguis turístico de Pueblos Mágicos y quiénes participan? Pues inicia prácticamente el día de hoy con ponencias virtuales de capacitación, pero mañana formalmente se hace la inauguración oficial con el secretario Miguel Turruco Márquez, el secretario de Turismo de México, estará el señor gobernador del estado, el maestro Alejandro Muratinojosa, junto con otros gobernadores que nos van a acompañar aquí en el Centro de Convenciones, 32 secretarios de turismo de todo el país, más los 132 alcaldes que presiden estos municipios que son pueblos mágicos y que por supuesto los oaxaqueños aquí estarán conviviendo con sus pares de todo México. Preguntarles sobre los espacios que tendrán cita en este encuentro. ¿Habrá espacios para la academia, para la gastronomía? ¿Para qué otros rubros? Pues para las artesanías tenemos un espacio muy bonito donde viene FONART, que es el Fondo Nacional de las Artes, también estará contribuyendo con FONART ARIPO, con nuestros artesanos y nuestras artesanas del estado de Oaxaca, también vamos a tener un espacio de área de negocios, donde ya tenemos confirmadas 1.600 citas de negocios entre oferentes y demandantes del ámbito turístico hacia los pueblos mágicos. Vendrán sin duda alguna medios de comunicación de índole nacional e internacional, vendrán compradores de Colombia, de Polonia, de Estados Unidos, de Canadá, así que esta gran feria turística pues tiene una alta importancia hoy en el estado de Oaxaca a nivel nacional. ¿Cómo se trabaja en la preservación de los pueblos mágicos 6, que entiendo se encuentran ubicados en Oaxaca? Pues estamos trabajando de manera incansable con ellos, hay que mencionar que el programa de los pueblos mágicos era un programa federal, que tenía fuente de financiamiento, pero hoy ya no existe la fuente de financiamiento, los gobiernos de los estados nos estamos haciendo cargo de nuestros propios pueblos mágicos, y claramente lo que buscamos es la permanencia de estos pueblos mágicos, y cuando exista la posibilidad de convocatoria para añadir nuevos pueblos mágicos, claramente lo haremos, como lo hicimos en el año 2020, cuando se anexó como sexto pueblo mágico Santa Catarina Juquila. ¿Cuáles son los otros cinco pueblos mágicos que tienen ubicación en Oaxaca? Pues el primero de todos fue Capulal Pandeméndez, un pueblo mágico emblemático, que ha sido cuna y motivo de desarrollo de otros nuevos pueblos mágicos del país, pero también en Oaxaca está Mazunte, está San Pablo, Villa de Mitla, tenemos a Huautla de Jiménez y Tepozcolula. Estimado secretario, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación, nada más para que nos quede claro y preciso, la fecha es del 11 al 14 de octubre. ¿En qué horario? Se va a abrir mañana 12 de octubre, a partir de las 12 del día, en el centro de convenciones, la entrada es totalmente libre, y bueno, lo que decidamos consumirle a nuestras cocineras tradicionales es en beneficio de ellas. Aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación para hablar con el auditorio de Estado Actual. Un fuerte abrazo, Tare, saludos respetuosos. Abrazo a la distancia, es la voz del secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos. Dese la oportunidad mañana a las 12 de estar en este evento inaugural, de conocer la oferta de los pueblos mágicos, y quien quiten un recorrido a Mazunte, ¿no? A la playita, al pueblo mágico, o si le tiene aversión al calor, pues le da un brinco a Calpular Pan de Méndez, que también es una belleza.